Ahora Y ahora ya no estarás recordando el amor que algún día nos pudo cuidar Abre corazón, bailando el corazón Y ahora ya no estarás recordando el amor que algún día no estuvo cuidar ¿Combres la estoy pasando? La luna es amor, hay que ver y moverse ¿Qué te vas a dar? ¿Te nuestras bestias ngon O sea, un día me dice aunque es unIE Utiminar valor y requerir la luna La puestellera, la balon, la guerra Todavía me viene una cừiryera Me dice que está tomando el sol Uoh, oh, oh Es porque si hago arriba Bamba y calor Uoh, oh, oh Es el fútbol solera Con la cintura de mi a candela Con la cintura de mi a candela Con la cintura de mi a candela Yo sé cantar Bailando así Bailando así Que un día me hizo llorar Llorando así Que un día me hizo llorar Llorando así Que pagando en la cama Que algún día no supo cuidar Llorando así Que pagando en la cama Que algún día no supo cuidar Bamba y corazón No hay tan miedo No hay tan miedo Que algún día no supo cuidar ¡Song, no hay tan miedo! ¡Has actitud en la cama! ¡Has actitud en la cama! ¡Has actitud en la cama! ¡șa actitud en la cama! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!